En el planeta en que vivimos, habitan con nosotros millones de animales raros e increíbles que quizá no conocías. Esto es Top Más. Número 5. Insectos Oja. Los famidos son conocidos principalmente como insectos palo o insectos hoja. Sus características únicas los hacen raros e increíbles. Número 4. Camaleones más pequeños del mundo. Esta pequeña especie, llamada científicamente como Broquesia micra, fue descubierta en la isla de Madagascar en el 2007. Miden entre 1.2 y 1.9 centímetros, lo suficientemente diminutos para subirse a la cabeza de un fósforo. ¡Yoohoo! ¡Soy el rey del mundo! Número 3. Gata con cara de dos colores. Venus se ha convertido en la gata más famosa del mundo. Se puede entender por qué una mitad de su cara es negra con un ojo verde y la otra tiene rayas naranjas y un ojo azul. Número 2. El cangrejo de los cocos. Es una especie de crustáceo primitivo conocido como los cangrejos más grandes y pesados del mundo. Son totalmente inofensivos para los humanos y se alimentan de los cocos que logran romper con sus grandes pinzas. Número 1. Pez borrón o pez gota. Este raro animal es considerado actualmente como el animal más feo del mundo. Feo por fuera pero bello por dentro. Fuera del agua se convierte en una masa gelatinosa con aspecto asqueroso. Dentro del agua su cuerpo adquiere su forma. Habitan profundidades en las que la presión es varias decenas de veces superior a la de la superficie. A la lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias!